Camarita de grabar, porque ya ha venido por aquí nuestro amigo Abraham Romero, al que vamos a presentar enseguida. Muy buenas tardes, Abraham, bienvenido. Buenas, ¿cómo estáis? Encantado de estar aquí. Muy bien, mira, vamos a colocarte aquí en la cámara para que te vea todo el mundo. Bueno, pues Abraham Romero, mira, les he estado comentando un poco aquí a todo el mundo acerca de tu background, de tu pasado, que eres periodista del mundo, cubres la información para el Real Madrid. Sí, pero sí que me gustaría, porfa, que te presentaras tú un poco, porque obviamente no conocemos todo y a la gente le encantaría primero que te introdujeras tú mismo. Así que, adelante. Pues mira, como tú bien dices, hago la información del Real Madrid en el periódico El Mundo desde hace cuatro años, más o menos, y en el periódico llevo desde 2015. Antes estuve dos, tres años en el diario ASS, así que cuatro años por aquí, cuatro años siguiendo el Madrid y la Eurocopa, la última. Exactamente. Que por suerte ganó España. Exactamente. Y dos Champions que ha ganado Madrid ya desde diciembre de 2020, que es cuando empecé a hacer la información diaria del equipo. Así que mira, dos Champions, dos semifinales también, con ese 4-0 del Etihad bastante doloroso y una Eurocopa. Así que mira, un currículum corto. Un currículum largo. Sí, sí, sí. No te puedes quejar. Oye, y en todo este tiempo, venga, te voy a preguntar un poco, para lanzarnos así un poco a la piscina, ¿cómo has visto la relación del Real Madrid con los medios de comunicación desde el 2015, que tú ya estabas, hasta actualmente? Aunque pasaste por el grupo, bueno, por el diario ASS, ahora en El Mundo, ¿cómo has visto la evolución del Real Madrid? ¿Eran más accesibles antes? ¿Ha cambiado el club en su política de comunicación? ¿Y cómo lo ves actualmente? Sí, a ver, ya no solo el Madrid, sino el fútbol en general ha cambiado bastante en los últimos años, se ha bunkerizado, yo creo. Si podríamos poner algún objetivo sería bunkerizado, porque los clubes son mucho más cerrados que antes y el Madrid no es una excepción en ese sentido. Hay menos entrenamientos abiertos, no solo a la prensa, sino al público también, y la información, digamos, oficial del club, que son ruedas de prensa, pues se limitan a la rueda de prensa pre-partido y post-partido. La pre- y la post- siempre con Ancelotti y a los jugadores después de escuchar prácticamente solo en las previas de Champions, que habla uno, y en los post-partido de las televisiones, que con los conflictos judiciales que tiene el Madrid, con las cadenas en España especialmente, pues cada vez o menos también, hasta que se solucione ese tema. Así que en ese sentido, el Madrid como el resto de los grandes equipos, y los pequeños diría que también, porque cuando se piden entrevistas a equipos pequeños también es bastante complicado, se ha bunkerizado en los últimos años. Diría que los actuales, y mira, he visto que José Félix habla contigo a menudo y está por aquí, José Félix el capullo ha vivido otra época, claro, ha vivido la época en la que los periodistas y los aficionados prácticamente veían cara a cara. Para los jugadores cada día, cada mañana, al salir de Valdebebas o de la antigua ciudad deportiva. Eso ha cambiado totalmente, y te lo pueden decir ellos también, por mala suerte para nosotros, vivimos otra generación en la que se trabaja de otra manera, que hay más, yo creo que la información también viene más de los entornos de los jugadores y no tanto de ellos directamente como a lo mejor hace 20 años. ¿Siguen interesados, pero todavía te interrumpan, los entornos o los propios jugadores en filtrar determinadas cosas? Yo diría que sí, pero eso no solo en el Madrid, en todo, en el deporte y en la política, en artistas, lo que sea, es evidente que los protagonistas tienen un eco increíble con las redes sociales, en el que pueden dar su opinión sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de filtro, ellos deciden qué es lo que ponen, pero más allá de eso, por supuesto, que cada protagonista, cada deportista, cada jugador es una marca y las marcas quieren controlar la información que se da sobre ellos, y en ese sentido, pues los entornos, pues siempre. Ya no te digo en cosas muy, muy importantes, que por supuesto, en fichajes y en grandes polémicas, pero en cosas del día a día, me lo invento. Pongo un ejemplo que nadie se lo tome al pie de la letra. Si un jugador, yo qué sé, tiene problemas de una lesión y el jugador no habla sobre esa lesión, el entorno es el que va a decir, oye, pues le pasa esto, le pasa lo otro, lleva tanto tiempo sin tal. Y luego detalles más pequeños, como qué tipo de música le gusta. A lo mejor si el jugador no ha dado una entrevista para hablar de eso, pues es el entorno, o el propio club, el que te dice, mira, pues le gusta este tipo de música. Ya está. Hablo de esas cosas. Entonces creo que ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Tú crees que eso viene más de la parte, digamos, de las directivas, en el sentido de que a lo mejor se ha hecho, porque todos sabemos de los enfrentamientos que ha habido muchas veces con la prensa, los clubes y la prensa, y la prensa y los clubes, han determinado tipo de información interesada y todo este tipo de cosas. ¿Tú crees que ha venido más por eso o por la parte de las marcas de proteger, controlar lo que acabas de decir al jugador? Creo que se juntan las dos, de verdad. Creo que por un lado, hablando del Madrid, por ejemplo, el Madrid tiene una televisión. El Madrid es un club de fútbol, pero es una empresa y es un medio de comunicación en sí mismo. Entonces, es lógico, si lo piensas, y yo no hablo como periodista ahora, si hablo como persona normal, entre comillas, es normal que un club de fútbol que tiene una televisión priorice los contenidos para esa televisión y diga, oye, no voy a dar en revistas porque ya tengo mi medio de comunicación. Lo digo como ha afectado, entre comillas, en este tema, porque el Madrid en el último año habrá dado un par de entrevistas a algunos jugadores, pero la mayoría han hablado en la previa de la Champions, que ahí sí que hicieron un media day en Valdebrecht. En ese sentido, es comprensible que el Madrid se transforme un poco en empresa y en medio de comunicación, en este caso, teniendo una televisión y tienen un altavoz tan grande como sus redes sociales. Y luego, los entornos, pues mira, lo he dicho antes, cada jugador es una empresa. Mueven una cantidad de dinero en gente e, insisto, es totalmente lógico que la empresa que es ese jugador se organice y se coordine como tal y se controle la información sobre esa empresa, como si es Inditex, como si es Ferrari, como si es Movistar. Kylian Mbappé es una empresa en sí mismo, tiene sus contratos, tiene sus tal, y es normal que quieran controlar, entre comillas. No me gusta controlar porque suena un poco a tal, pero... Sí, pero que lo tengan más o menos filtrado todo, que incluso hasta filtrando a la prensa, también es una manera de intentar beneficiarse o sacar partido cuando les puede interesar sacar un determinado mensaje. Es que no, con lo de filtrar o controlar, no hablo de grandes polémicas, insisto, hablo también de los temas más básicos. Cuando quieres saber, a lo mejor, yo que sé, insisto con lo de la música, porque es un ejemplo muy básico y que sirve para entenderlo muy bien. A lo mejor, yo que sé, Mbappé no ha hablado nunca de qué tipo de música le gusta y yo u otro periódico quiere hacer un tema un poco más personal sobre Mbappé. Pues si no tienes acceso al jugador, insisto, no es un ejemplo real, es un ejemplo general. Si no tienes acceso directo al jugador, pues o el club o el entorno, en este caso, sirve para ese tipo de cosas. Entonces, controlarlo en ese sentido, creo que está bien y es positivo. Luego, en grandes polémicas ya no me meto porque ahí hay muchos más ámbitos en los que hay más informaciones. Pero en esos ámbitos pequeñitos sí que el entorno hace bastante más que antes. Ya. Bueno, pues nada. Oye, con esto dicho, con esa presentación que has hecho, vamos a hablar ya así directos al grano porque quiero empezar, a pesar de que te voy a preguntar mucho por el Real Madrid, porque toda la gente está preguntándome, pregúntale rumores tal, este, el otro, cual. Y digo, ya, perfecto, todos tranquilos porque además hay una prioridad ahora mismo, para mí, que también la gente quiere saber, porque tu periódico ha sido uno de los dos o tres que han cubierto mucho el tema de Negreira, de la mano de Esteban Urritieta, si no recuerdo mal. Ahora mismo, actualmente, con lo que hay, Abraham, ¿qué nos puedes decir? Porque, claro, mucha gente está contrariada por el hecho de que hay un club, que teóricamente, pues, ha hecho unos pagos que no debería haber hecho, por lo menos moralmente es, por lo menos moralmente es cuestionable. Con toda esa información que va saliendo y que estamos teniendo y que estamos conociendo, ¿a dónde crees que puede terminar todo esto? Eso, a ver, es complicado ver a qué tipo de sanciones económicas o deportivas puede llegar todo esto. Ya no hablo solo del Barça como club de fútbol y lo que pueda afectar a nivel deportivo, sino a nivel judicial. Ahora mismo estamos en plena investigación. La Guardia Civil y los jueces a cargo están sacando sus conclusiones. Parece que las conclusiones llevan por una serie de conclusiones claras, que es que, evidentemente, el Barça pagó durante años X dinero al vicepresidente de los árbitros. La cosa que yo creo que todo el mundo espera es concretar en qué influenciaba el señor Negreira en la propia competición. Es decir, si dentro de dos semanas o de tres sale un árbitro o dos árbitros o hay una información que sea, oye, el Negreira en este momento, en este partido, en estas semanas de Melo Invento 1996, hizo, realizó estos pagos para esto. Por ejemplo, es muy interesante las informaciones que salieron hace dos, tres días sobre los pagos en las cuentas de la mujer de Negreira. Exacto. Porque son pagos totalmente extraordinarios que no tienen relación con supuestos cursos de coaching, llamémoslo como queramos, que han ido saliendo las últimas veces. Entonces, cuando eso se aclare, cuando se aclare el por qué, para mí la clave aquí es el por qué, por qué se hacían todos estos pagos. Evidentemente, desde fuera, el ciudadano, tú, yo, quien sea, puede decir, no me vale, no pagaba por nada. Ya, ya. Evidentemente. Ya. Pero hay que saber por qué. Para sancionar a un equipo de tal manera y para llegar a una conclusión importante sobre este tema hay que saber el por qué. ¿Por qué? ¿Cuál era la intención detrás? Y luego se junta con que, aunque no esté muy claro el por qué, es decir, aunque el por qué sea esto, hay un punto claro que es el Barça pagó durante X años al vicepresidente de los árbitros. Entonces, eso debería tener una sanción, salvo que la causa sea absolutamente justificada, cosa que me cuesta creer. A partir de ahí, estamos en proceso todavía. Creo que van a salir más cosas las próximas semanas, porque esto es un no parar. O sea que todavía crees que se pueda filtrar más cosas a la prensa de este tema. Más que filtrar, van a salir más informaciones. Y la actualidad pura y dura del caso, ya sea en más comparecencias o en anuncios de sentencias y demás, va a avanzar. Entonces, creo que lo vamos a tener durante las próximas semanas barra el próximo par de meses. Evidentemente, se tiene que llegar, a veces es pura lógica, se tiene que llegar a algún tipo de conclusión contundente sobre el caso, más allá de las cosas que hemos ido contando en el periódico, por ejemplo, que ha contado Esteban en los últimos meses, que eran un poco los indicios que tenía la Guardia Civil sobre el tema, que son más que importantes ya en este caso. Pero no es lo mismo, y no quiero rebajar el tema sobre esto, pero no es lo mismo el indicio que pueda tener la Guardia Civil que la sentencia pura y dura de un juez. Sí, porque en un momento dado el juez puede llegar y decir y echar para atrás todo el atestado de Guardia Civil y decir, bueno, ya, pero es que yo no veo nada punible o lo que sea, y te caes con todo el equipo, básicamente. O sea, que eso también puede ocurrir. Claro, por eso digo que me parece lo más importante del caso es qué conclusión final se saca y qué sentencia final hay. Es decir, por qué y para qué pagaba el Barça a Negreira. Evidentemente, y según la definición de eso, vamos a tener el castigo. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo seguir las investigaciones, seguiremos el mundo, creo que también Libertad Digital y algún otro periódico lo está siguiendo bastante, así que bueno, a esperar. Pero ahora ya toca la emoción, lo que realmente nos gusta, que es nuestro Real Madrid, y lógicamente has venido en el día uno después del día uno de Mbappé y lógicamente te tengo que preguntar por las sensaciones que se cuece dentro del Real Madrid ese primer día del gran galáctico después de siete años de Kylian Mbappé dentro del equipo. He visto alguna información que va en la dirección de, por ejemplo, el de Kip, han comentado que están muy contentos con la forma física en la que ha vuelto Mbappé, pero que todavía van a trabajar sobre ello bastante. Y bueno, un poco, pues que me cuentes un poco lo que se cuece por ahí en Valdebebas, que se nos queda fuera a todos los que estamos deseando conocer todo de Mbappé. Pues mira, primero lo que es el punto inicial. Ayer tuvimos el primer entrenamiento, hoy el segundo. En estos dos entrenamientos han participado los jugadores que no han estado en la gira. Mañana es un día importante para el aficionado madridista, porque mañana es el primer entrenamiento con toda la plantilla, es decir, con los jugadores que han estado en la gira, Vinicius, Rodrigo y compañía, con los que no han estado en la gira. ¿Eso qué quiere decir? Que ayer, por ejemplo, vi a la gente muy emocionada con las fotos en las que salían juntos Bellingham, Mbappé, Chouameni, Kamavinga y compañía. Entonces mañana tendremos, por fin, la foto con Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Valverde, Kamavinga, Chouameni. Y claro, un poco el Dream Team. Y ayer había una foto muy graciosa, que era Carlo Ancelotti en medio de todos ellos, sonriendo. Y a raíz de eso sigo. Estos primeros días yo creo que son de felicidad absoluta. No ya la directiva del Madrid, que yo creo que ese momento para la directiva llegó en la presentación. Un día importantísimo para Florentino, un día que culminaba todo el trabajo realizado y sufrido en los últimos años. Pero estos días son de felicidad en el cuerpo técnico. Estos días David Ancelotti y los ayudantes de Carlo llevan semanas y meses trabajando en lo que es el cómo jugar, el cómo va a hacer jugar a este equipo, porque no olvidemos que se ha ido Toni Kroos y hay que reestructurar un poco la manera de jugar. Pero tenerles a todos ahí, y sobre todo tener a Mbappé, es de absoluta felicidad. Ancelotti, las fotos que vi ayer, en todas salía sonriendo, en todas. Y yo creo que para él es vivir un sueño estas primeras semanas. Luego ya pasará lo que tenga que pasar en la pretemporada y se pondrán las cosas mucho más serias. Pero diría que la definición de estas 24 horas es de felicidad absoluta. Mbappé en estas primeras horas se ha juntado sobre todo, cosa que no sorprenderá a nadie, con los franceses. Evidentemente él viene de la Eurocopa, viene de estar con ellos, viene de anunciarse todo justo al acabar el torneo. Y evidentemente Camavinga, Chomeny, Fernand Mendy y él han hecho la primera piña junto a Bellingham. Porque Bellingham, ya sabemos que durante su primer año, sus amigos más cercanos, un poco por el idioma, porque Chomeny, Camavinga, especialmente Chomeny, habla muy bien inglés, muy bien. Entonces ha sido uno de los más cercanos a él durante la primera temporada. ¿Y qué pasa? Vamos a tener un poco ese club de amigos en el que durante la primera temporada estaban Bellingham, Chomeny, Camavinga y también Vinicius y Rodrigo. Se han ido de viaje juntos en algún parón de estos que hemos tenido. A ellos se unen Mbappé. Entonces es por un lado ellos, por otro lado el clan de los españoles liderado por Carvajal y Lucas Vázquez. Así que horas muy interesantes, horas de que se conozcan también, por fin, de que veamos fotos. Que yo creo que la afición estaba absolutamente loca ayer con las primeras fotos. Totalmente. Y hoy ha sido el segundo entrenamiento. Ayer estuvieron en el gimnasio, hoy ya han estado en el césped. Y mañana, yo creo que es un día... Las pretemporadas también son para esto, ¿no? Para ilusionarse. Claro. Mañana es un día gracioso para todos y de felicidad para la gente que es del Madrid y de ver a todos juntos, por fin. A todos juntos. Es que es una maravilla. Es que ves las fotos y destilan esa felicidad que comentas, ¿no? Que no es impostada, que es realmente lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, ahora que hablas de los clanes o grupos, todo el mundo sé que lo va a entender en positivo, ¿no? De decir, sí, sí, gente que, bueno, lógicamente luego tienes más afinidad con eso o con otros. Pero al final, el estar en el mismo grupo es algo que, vamos, que destila positivismo por todos lados. Y que, en mi opinión, no va a afectar en absolutamente nada el rendimiento. Porque sabes que había mucha gente que iba a decir que Mbappé, cuidado, tal, es el ego, tal. Pero bueno, yo creo que al final eso es... Yo no sé, les veo como una generación que sabe muy bien que tiene los pies en la tierra. Sí, totalmente. A ver, cuando hablo de clanes, obviamente, va en un sentido totalmente positivo, ¿eh? No, evidentemente, en todos los vestuarios hay grupos de amigos y en el caso del Madrid los hay. Pero en el caso del Madrid, quien está cerca del vestuario durante los últimos años te habla de esta generación como el mejor vestuario que han vivido en su carrera. Lo ha dicho más de una vez Carlo Ancelotti, lo dicen sus asistentes. En ese sentido, yo creo que el aficionado del Madrid no tiene de qué preocuparse. Y con la llegada de Mbappé, diría que menos todavía, porque yo creo que Mbappé, también lo que se cuenta alrededor del club, es que ha llegado con un carácter y con una actitud totalmente positiva, totalmente cercana al grupo y totalmente a favor de Barco. ¡Qué guay! Evidentemente, para el Madrid, por ejemplo, eso es muy importante en los fichajes que han hecho últimamente. Es decir, que el jugador que se fiche, aparte de un gran futbolista, no te voy a decir que sea gran persona, pero que sea un jugador que se pueda adaptar muy fácil al vestuario. Lo hemos visto con Bellingham, que más allá de la adaptación deportiva, la adaptación al vestuario ha sido increíble. Y en el caso de Mbappé, igual. Mbappé llega a un campeón de Europa y Mbappé llega sin haber ganado en la Champions. Mbappé llega sin ser seguramente balón de oro. No es lo mismo llegar a un vestuario que es campeón de Europa, que llegar tú, a lo mejor siendo campeón de Europa, a un vestuario que a lo mejor ha sido eliminado en cuartos de final. Lo comparo, por ejemplo, cuando llegó Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo venía de ser balón de oro, de ganar una Champions y llegaba a un vestuario totalmente diferente. Mbappé llega a un vestuario muy unido y a un vestuario de jugadores absolutamente tops a nivel mundial. Y en ese sentido, no solo en estas primeras horas, sino en este primer mes, y cuando ya se empezó a concretar la llegada de Mbappé al Madrid, las conversaciones que tenía el jugador con la gente del club y con compañeros eran de oye, yo estoy aquí para sumar. Qué guay, qué guay. No abro comillas, pero entiendo eso. Ya, ya. Bueno, pues nada, nos alegra muchísimo de verdad que nos pase información, porque en realidad esto le va a doler mucho al antimadridismo, pero yo estoy encantado con ello. Pero claro, una cosa es la buena imagen, el buen rollo, la buena relación, y otra es la realidad, que es que todos tienen que servir al propósito del Real Madrid. Y como tú sabes y yo sé, pues por suerte o por desgracia, no todo el mundo va a terminar jugando en el Real Madrid. Y ahora tenemos que abrir otro capítulo aparte, que es el de algunos jugadores que están ahora mismo pues en una especie de nebulosa en la que se ha estado rumoreando. Sabes que José Félix ayer puso un tuit bomba, donde decía el primer movimiento de mercado, todo el mundo como loco, tal y cual. Y lógicamente mucha gente sospecha un poco, en el buen sentido, en este caso de Rodrigo. Luego hablaremos de alguno más, pero te tengo que preguntar, lógicamente, ¿cómo ves el caso de Rodrigo? Porque ayer me comentabas que tenías información al respecto y que querías comentarlo, así que no lo sé. Tú dime. Pues mira, tema Rodrigo. Pasa una cosa con Rodrigo. Cualquier aficionado dice, ostras, acaba de llegar Mbappé, está Vinicius, está Bellingham, está Camavinga, está Chomeny, está Fede Valverde. El ataque, digamos la alineación inicial, es la que es, a priori. ¿Quién sobra, entre comillas, es decir, a quién sustituye Mbappé en ese equipo? A Rodrigo. Bueno, ¿cuál sería la venta más lógica ahora mismo en el Real Madrid? Rodrigo. Claro. Pero, ¿qué dice el club? Que Rodrigo no está en venta. ¿Qué dice el cuerpo técnico? Que Rodrigo es necesario. ¿Qué dice el jugador? Que se quiere quedar. Entonces, todo esto hay que cogerlo con pinzas. ¿No está en venta Rodrigo? Entiendo que, como todo el mundo, depende de la oferta. ¿Rodrigo se quiere quedar? Entiendo que, como todo jugador, si llega el momento, no se ve titular como ha sido toda esta temporada y viene un equipo, llamémoslo Manchester City, que te ofrece una serie de cosas y estás ahí, veremos. Yo, a día de hoy, lo que digo es que Rodrigo no se quiere ir del Madrid y que el Madrid está contento con su plantilla y con su ataque. Recordemos que esto no va solo de 11 jugadores. Esto va a tener una temporada con Champions, con Liga, con Copa, con Supercopa de España en Arabia Saudí y con un mes de Supermundial de clubes al final de la temporada. Es decir, necesitas una plantilla larga. Una plantilla, la que vimos el año pasado, que pueden pasar lesiones, pueden suceder cosas. Creo que ahora mismo el Madrid está contento con su plantilla y con su ataque y con Rodrigo. Claro, de todas formas, desde un punto de vista de la directiva, realmente, claro, a la directiva, pues oye, le interesa tener a un Rodrigo porque siempre puede estar ahí. Claro, pero como tú bien has apuntado, es que el jugador o su perspectiva personal puede ser completamente distinta. Es decir, claro, es que si realmente no voy a tener esa ocasión o esa oportunidad, porque es que como has mencionado el ataque, es que dime tú a ver dónde lo colocas. Entonces, si le llega un City con esa oferta, pues a lo mejor el muchacho dice, y que además que nadie cuestione el talento de Rodrigo, pero dice, es que es casi hasta natural el hecho de que diga, mira, me voy. Ay, amo al Madrid, pero es que me tengo que ir. Es natural, yo creo, pensar en él como la, en caso de venta, como la primera opción a salir. Es lógico. Pero, insisto, Rodrigo, hay varios matices en eso, por ejemplo, Rodrigo, a ver, como lo digo esto para que no suene, Rodrigo la oportunidad la ha tenido. Exacto. Es decir, Rodrigo ha tenido un año para brillar y Rodrigo ha brillado en momentos puntuales. ¿Qué pasa? Que, claro, es un chaval joven que seguramente seguirá evolucionando, pero es que ha llegado Mbappé. Ha llegado Mbappé y Mbappé va a jugar, va a ser titular, por supuesto. ¿Qué pasa con esto? La duda está en cómo va a jugar Carlo Ancelotti. Ya no digo en la final de la Champions, me lo inventó, en el Madrid-Barça. Hablo durante toda la temporada. Tú tienes a Modric que ha renovado y que va a jugar bastante, yo creo. ¿Por qué? Porque no está Toni Kroos y necesitas a un jugador, a un centrocampista relativamente creativo a la hora de jugar los partidos. Hay algunas opciones de que Chouaméni, por momentos, sea central. Pero si Chouaméni es central, te queda una pieza menos en el, ya no digo en el centro del campo, sino en la parte ofensiva. Ahí necesitas jugadores. Y creo que aunque Arda Guller ahora mismo es la gran sensación, no ya de la pretemporada, sino del verano, desde que jugó la Eurocopa, creo que para Ancelotti y para el cuerpo técnico, Rodrigo es un jugador importantísimo. No en el once titular, no estoy diciendo que no vaya a ser titular, pero no quiero que la gente entienda esto como un once jugadores y ya está. Pero en el pack de toda la temporada, ahora mismo, Rodrigo es muy importante para el cuerpo técnico. Y eso el club lo sabe también. Es un jugador del gusto del presidente, absolutamente. Pero esto, como tú lo has dicho, e hilo con eso, esto es fútbol y uno está muy feliz en un sitio hasta que no es feliz en un sitio. ¿Tienes constancia de que el City haya movido pieza? No digo para con el Real Madrid, pero sí para con el entorno de Rodrigo. No, en ese sentido no. No digo que tenga constancia y no lo haya hecho, sino que en ese sentido no lo sé. Sé que el Madrid está muy contento con él, que el cuerpo técnico especialmente es un jugador que gusta muchísimo desde hace mucho tiempo y que sigue gustando. Y que el jugador, su gran deseo es seguir en el club. Es 8 de agosto, evidentemente, e insisto con lo de antes. No hay que ser inocentes en ese sentido. Es muy fácil de pensar si hay un jugador que era titular y ahora llega otro jugador que va a ser titular por él, pues ese jugador tiene que decidir. ¿Qué hago? ¿Me quedo y sigo peleando? ¿Asumo ser suplente en determinados momentos de la temporada o acepto otro reto? ¿Otro reto que puede ser, en ese sentido, el City en caso de que venga? Sí, porque además el City justo acaba de hacerlo de Julián Álvarez, con lo cual hasta le podría venir bien. Por eso nos encajaba a todos un poco el asunto. Pero bueno, ya como conclusión, básicamente, Rodrigo es el que tendrá que ver. Yo creo que en estos partidos de agosto él va a ir más o menos viendo por dónde van los tiros y ya a partir de ahí seguramente tomará una decisión o no. Bueno, ¿qué ocurre ahora con un lateral izquierdo de origen, bueno, canadiense, de hecho, de pasaporte, y que parece que sí, ahora el Bayern se abre a negociar, pero hace cuatro días parece que no, están dispuestos a perder? ¿Cómo está el tema de Alfonso Davies para el Real Madrid? Porque parece como que ahora ha pegado otro pequeño vuelco. ¿Qué? Yo creo que en ese sentido el Madrid está esperando la última semana de agosto y está esperando un poco a desesperar al Bayern. Es un jugador que acaba contrato en unos meses y el Bayern es el que tiene que decidir. Oye, me lo quedo. Es un poco, evidentemente con diferencias, pero lo que se vivió con Mbappé y el PSG en su momento. Por supuesto, muy diferente, insisto. No hay las presiones que hubo con Mbappé, ni es tan importante todo. Pero en el caso de Davies es un jugador que acaba contrato en unos meses y el Bayern debe decidir, me dan 30 millones y lo vendo o aguanto con el jugador, le intento convencer de renovar y el verano de 2025 veremos. El Madrid, en ese sentido, te diría que tranquilísimo, de verdad. Tranquilísimo porque tienen la actitud positiva del jugador ante el fichaje. Sí, porque él ha rechazado, de hecho, las ofertas del Bayern, ¿verdad? Él ha rechazado ofertas del Bayern. También había rechazado Mbappé ofertas del PSG y al final acabó renovando. Pero en este sentido, el Madrid confía bastante en la palabra dada por Davies. Creo que Davies acabará siendo jugador del Madrid o este verano o el que viene. Eso creo que más o menos se entiende de todo lo que está sucediendo este verano y en los últimos meses. Pero es un jugador que tiene contrato con el Bayern. Entonces, tienes que convencer al Bayern de hacer un traspaso. En ese sentido, insisto, última semana de agosto. El Madrid no tiene nada que perder. El Madrid tiene a Fernand Mendy, que para Ancelotti es el mejor defensa, el mejor lateral izquierdo del mundo. Lo ha repetido muchas veces. Lo ha repetido incluso cuando Mendy no ha estado bien. Entonces, ¿qué hay que entender de eso? Que Ancelotti está contento con la situación. Ancelotti no necesita ahora mismo un lateral izquierdo. En el futuro, dentro de un año, o si viene Davies, ¿le encontrará encaje? Por supuesto. Aparte, Davies es un jugador de inversión, como los llamo yo. Un jugador estrella. Mejor que Mendy en algunas facetas, peor que Mendy en otras. Mendy también tiene que renovar. Bueno, veremos en el caso de Mendy el verano que viene o durante esta temporada. Pero en este caso, cuerpo técnico, tranquilo con la situación. No hay necesidad en el puesto y con lo cual el Madrid no va a forzar la situación. El Madrid va a esperar a ver qué decide el Bayern. Es tan fácil como eso. El Madrid lo que dice es, mira, tengo al jugador aquí. Lo tengo para 2025. Tengo su sí. ¿El Bayern quiere venderlo en 2024? Vale. Hablamos. Pero lo tienes que vender en unas condiciones mínimas, prácticamente. Como ha hecho Madrid muchas veces en los últimos años, que es fichar barato en último año de contrato. Aprovechar un poco la necesidad económica del club. ¿El Bayern tiene una necesidad económica? Yo te diría que el Bayern es de esos clubes a los que no le importaría disfrutar una temporada al jugador. Y aún sin perderlo, asumir su pérdida. Bueno, pues nada. Entramos ya para detallar un poco lo de Haaland, que te he preguntado. ¿Tú cómo lo ves a futuro? ¿Crees que es posible? ¿O por el contrario está totalmente cerrado? Te diría que... Te lo digo por el tema, perdona, de la cláusula que dicen que existe ProReal Madrid. De salida, todo esto. Yo creo que es muy difícil sacar a alguien de Manchester City. Creo que es muy difícil que el Manchester City suelte a la que es ahora mismo, junto a Foden, su gran estrella. Creo que es muy difícil. Pero creo que sea un equipo que puede aspirar a eso, es el Madrid. Y creo... Perdona, que me están... Estoy, perdón. Y creo que sí, que el Madrid en el 2000... 2021, 2022, tuvo una conversación con el entorno de Haaland, que eso lo contamos aquí, lo contamos en el periódico, para ver qué quería Haaland. Y Haaland preguntó por Benzema y el Madrid dijo, mira, Benzema, evidentemente, es nuestro capitán, es nuestro nueve, nuestro nueve y es la referencia del Madrid en ataque. Haaland acabó en el City. Creo que las conversaciones sucedieron en ese momento y pueden seguir sucediendo a lo largo de los próximos meses. Pero para ello, creo que hay que esperar a que el contrato de Haaland esté cerca de terminar. Creo que hablar de un traspaso es... Yo creo que es absolutamente imposible. No veo al City vendiéndolo. Pero que en su momento, esto sí que es así, porque se contó y lo contamos aquí también. En su momento, una de las ideas del Madrid era juntar a los dos. Era en 2021, era así. 2020, 2021, te diría. Una de las cosas que estaba sobre la mesa era juntar a los dos. Eso, por supuesto. Sí, fue cuando su padre vino por Valdebebas, también aquella gira con Vino Rayola, ¿no? Sí, hubo cuando estaba en el Borussia Dortmund, antes de irse al City. Un poco la idea del Madrid era juntar a los dos, el sueño. Pero claro, el Madrid ha evolucionado mucho desde 2020, 2021, 2022. Ha ganado dos Copas de Europa. Han explotado jugadores que en ese momento eran jóvenes. Tal y como te digo, que sí que veo fácil la adaptación de Mbappé a esta plantilla y a este equipo. No sé cómo encajaría a Haaland. No te hablo de nivel personal, ¿eh? Hablo a nivel futbolístico. No sé dónde lo meteríamos. No sé dónde podría estar. Sí, porque además lo gusta a Hendrik, que en teoría debería crecer para ser el 9. Claro, tú has fichado a Hendrik, que tiene 7, 18 años. Va a evolucionar Mbappé y Vinicius. Es decir, no hay puzzles. Y ahí, con Rodrigo igual puedes que salga del 11, que entre, que tal. Pero con un jugador como Haaland, Haaland llegaría, por supuesto, para ser titular, titularísimo. Y claro, teniendo a Haaland, teniendo a Mbappé, teniendo a Vinicius, vamos, no sé dónde lo meterían. ¿Que el sueño en su momento la idea era tener a los dos? Sí, eso por supuesto. La famosa cláusula de salida, ha salido en muchas partes, ha hablado mucho de ella. Yo creo que no es una cláusula de salida luso. No creo que Haaland sea libre en 2025, como si lo era Mbappé, para elegir su futuro. Y que creo que, en caso de salir del Manchester City, el Madrid es el que Madrid. Debería ser su primera opción. Pues bueno, ojalá, ojalá que sea.